Un profesor da clase a domicilio. Hoy viene dos horas y me cobra 50 euros. 50 horas, 50 euros. Mañana viene cuatro horas y me cobra 90 euros. La fórmula escribe la fórmula que relaciona las horas que está con lo que cobra. Ahora, bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabes nada. Nada. Yo te pongo eso y tú te quedas así. Quieta. Te ponen eso en un examen y tú ¿qué haces? Nada. ¿Qué estás dando? ¿Y eso qué es? ¿La fórmula de qué? Venga, dime. Yo estudio. Yo ayer me hice de estudiar lo que me explicaste. Yo, cuando doy clase en el instituto, llego todas las tardes a mi casa y me estudio lo que me dan. Porque me interesa. No creo yo que tú estés estudiando. Ni te interese. No me lo creo. No me lo creo. Después de dos días aplicándote lo mismo, yo creo que podrías ponerte en tu casa a estudiar un poquito. Estudiar. Que no vas a tardar ni diez minutos en aprendértelo. Pero hay una cosa que los americanos llaman... A ver si me acuerdo la palabra. No me acuerdo ahora. A ver si caigo. Mientras voy a poner esto. Dejar las cosas para mañana. Lo vas a ir en el instituto. No te lo aprendes. Ya me lo aprenderé. Mañana. Te lo explico yo. No te lo aprendes. Ya me lo aprenderé. Mañana. Te lo explico yo otra vez. No te lo aprendes. Ya me lo aprenderé. Mañana. Dejar las cosas para mañana. ¿Cuándo te lo aprendes? Probablemente, si sigues así, no te lo vas a aprender nunca. Solo lo dejas siempre para mañana. Hasta que llegue el día del examen. Y el día del examen te entra el nervio. Ay, ay. Que tengo un examen que me lo tengo que aprender. Que no he tenido tiempo. Esa es una de las frases maestras. No he tenido tiempo. ¿Cómo? ¿Cuántos días he tenido desde que te lo han explicado hasta el día del examen? ¿Diez, doce, catorce, quince, veinte días? Si no has tenido el tiempo en veinte días. O sea, eso no he tenido tiempo. Eso es, no me ha dado la gana. ¿Vos metes el culo en la palangana? Pues sí. Entonces te pido, te imploro, que te pongas, te aprendas la fórmula. Y que estés en lo que estás haciendo. Si yo te pregunto, ¿qué es esto? Después de haberlo visto dos días, haberlo visto en el instituto. ¿Es tu obligación? Sí, obligación. Tienes que hacerlo. Hay cosas que hay que hacer en la vida. No todo va a ser, voy a hacer lo que me dé la gana. Es tu obligación estudiar. ¿Vale? Mi psicólogo me dice que educación secundaria obligatoria. Tienes la obligación de estudiar. Y de saberte las cosas. Y de espabilar un poquito. Porque es tu futuro. De lo que estamos hablando, no es el mío. A mí me da igual ya todo. Me dice, si tú no estudias, a mí me da igual. La que tiene que importar es a ti, porque es tu futuro. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. No, tú verás lo que haces. A ver mañana. Si te pregunto lo que me dice. Un profesor de clase a domicilio. Y viene dos horas y me cobra 50 euros. Mañana viene cuatro horas y me cobra 90 euros. Esta es la ecuación de una recta. ¿Qué es X y qué es Y? ¿O cómo se les llama? Variable independiente. ¿Y es la variable? ¿Cómo? Dependiente. ¿Por qué? ¿X? ¿Hemos dicho qué? Las horas. Bien. ¿Y? El money, money. Bueno, pues lo que te dan ahí son dos pares de números. Te dicen que por dos horas cobra 50 euros. Y por cuatro horas cobra 90 euros. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo expreso? Correctamente para poder hacer problemas. ¿Qué son eso de la recta? ¿Qué son eso de la recta? Estos son dos puntos de la recta. Te expliqué un algoritmo para sacar la recta. ¿Qué era? ¿Qué? Sustituí el punto. ¿Y? Que 50 es igual a M por 2 más N. y 90 es igual a m por 4 más n. Y lo hacía por igualación. Despejaba la n en los dos y los igualaba. Y me queda 50 menos 2m es igual a 90 menos 4m. Menos 4m pasa sumando y 50 pasa restando. Y te manda ejercicio de ecuaciones que espero hayas hecho porque te equivoca al despejar cosas tan simples como esta. Y no se equivoca aún. No está permitido. Una cosa es cometer un error y otra es cometer errores consistentemente. Eso significa que no las has aprendido bien. Y aquí se aprende bien. En otro lado no sé, pero aquí se aprende bien. M da 20. Y luego pasa acá la n y lo puedo sustituir en cualquiera de las dos. Que me va a dar lo mismo. Una pregunta muy común que me da 10 es ¿Cómo va a dar lo mismo? Da lo mismo. No lo tiene que sustituir los dos pero los dos da 10. Entonces la fórmula que relaciona las horas con lo que cobro es 20x más 10. Esto quiere decir que yo cobro 10 euros siempre por desplazamiento y 20 euros por cada hora que he hecho. ¿Vale? Gracias.